Bueno, falsa alarma, lo he escuchado, no me acuerdo mucho, igual, SF de acá, como no, aguante, SF de acá, hay muchos temas de Sato, así que me lo he gozado demasiado después del reaccionarlo, y vamos a ver qué onda con estos dos juntos, combinado, lo pueden romper. ¡Suscríbete al canal! Ahora, como que me dio la entidad de saber. ¡Fua, amigo! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo está poseyendo este tema, amigo! ¡Fua, el boy! ¿Cómo empezó, no? Con la primera barra, WTF? Aunque es muy real, o sea, escuché esa barra y dije, pa, es real este tipo. Los ciguillos, dijo, no entendí eso, no sé qué significa. Los ciguillos, o sea, de seguir. Llorando por la risa y no porque toqués fondo. ¡Qué buena, amigo! ¡Miren esa base, loco! Es como que... ¡Amigo! ¡Escuchen esa base! ¡Está buenísima! Y ya hay otras de visto y no visto, pero hay mucho más detrás de todo lo que veis. Nuestra amistad viene incluso de antes que naciera el niño güey. ¡Forgador se le... ¡Fuajaja! ¡Eso sí que debe tomar año! O sea, porque el niño güey... Sé que es como una faceta de SFK, no es reaccionado al tema, creo que hay uno que se llama niño güey, que no es reaccionado, pero es como que sí, sé que más o menos es de hace mucho tiempo eso. En la escuela del tape, unos de New York y otros de ley, no sé qué habláis si no sabéis que tu artista favorito fijo que es mi colega de ley. ¡Yo! ¡Aílaré a mi manera! Entró muy bien, pero es que no puedo con la base, loco, la base me está matando, o sea. Es que... O sea, no es tan compleja en ritmos... Digo, no. No es tan compleja, es una base simple, pero... Muy buena, o sea, no sé si simple, tampoco, no sé explicarlo. O sea, es como que el sonido... El sonido es simple, pero el ritmo es muy épico. O sea, no sé, me da vuelta en la cabeza. Voy con el alma ligera, causate fuerza mayor... El estribillo estuvo bien, o sea, me parece que sí. Medio raro también, ¿no? El flow. Pero ya sabemos cómo es SFGA, creo que no va mucho en los temas. Ya con el flow también, porque lo he visto variado mucho. Y qué entrada que estuvo el recién. Tiene dos carrerillas, helados como en el Raya. Ryanair, Sevilla. Mi hermano de los cabas recogió a la pandilla. Y yo les dejo el sofá si pierden la silla. Y llegan al estudio con más suerte que a Lilla. Cuatro hombres, dos metas, un más pollo, la horquilla. De gira en México. La horquilla. Come calaboquilla. La horquilla que... O sea, ¿qué trató de decir con esto? A ver si me lo pueden decir ahí en el chat. O en los comentarios, pero guau. No entendí qué va con eso. El payo se pilla, un pollo y se lo cepilla. Aquí la amistad no es entre comillas. Puedes poner la mano, limpia la barandilla. Limpia la barandilla, puedes poner la mano. Esto no es amistad, cosa de hermano. Hay que... Me gustó este juego de palabras, vos. Creo que lo hizo muy, muy bien. Y me encanta la fridez de ese FDK. Pero creo que está como... Se entiende mucho con Alexis Sánchez. No, Alexis. Alexis Sánchez. Qué boludo que soy. Me tengo un jugador nada que ver. Acción Sánchez. O sea, que creo que hizo la base, ¿no? A ver si me corrigen ahí en el chat. Y guau. Creo que al entenderse mucho puede fluir mejor con él. Mide estas cosas por cerveza y medio gramo. Mi casa está abierta en Halloween. La del titón verano. Son los frutos del futuro que forjamos. Mando a tomar por culo todo oscuro. Me dejé abierto el butano y suena. No puedo esconderme. Pues ya no sé si es público las caras de verme. Fin caso cervical, la cara se me duerme. Ahí no entendí. La cara de verme. ¿Viste? Hay cosas que no estoy entendiendo. Pero creo que no es porque... O sea... No sé. O sea, creo que... Son cosas que dice que no es tan general. O sea... Cosa que sabe todo el mundo. Creo yo. Creo yo. No sé tampoco. Pero sí. No sé. Velme. ¿Qué es Velme? Pues ya no sé si... Que publico las caras de verme. Fin caso cervical. O ver. Las caras de verme. La cara de verme. La cara se me duerme. Y vuelvo pa'l pasado a visitar o a loctermes. El bocata es vuestra madre que vino a socorrerme. Mi casa invadía donde todos podían verme. Grito porque sean como este los viernes. Yo ya no creo en Dios y si lo hicieres solo rezaré a Hermes. Yo, marida y a mi manera. Voy conmigo. Que bueno fue la parte de ese FDK. Creo que tuvo una gran fluida desde el principio. Y que ese con la entrada que tuvo fue muy notoria. Pero me encantó mucho, sí. Y no sé cuánto son de falsa alarma. No me acuerdo. Pero... Pua. Que se queda calidad en el tema. Estás loco. Un temazo. La cara de verme es una aparición de caras paranormales en una casa en España. Ah, mirá. Ahora voy a tener que escuchar de vuelta la frase. Para saber más o menos a lo que se refería. Ya que no me acuerdo. Pero... O sea, si verme significa eso... Pua. Que bien que lo haya mencionado. O sea... Voy conmigo el alma ligera. Causas de fuerza mayor. Guayú. 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 Gran amor para mi Saturn y mi Oscar. Nos conocemos hasta por la peste en la boca. Tú dame un bombo que yo te hago una bomba. El chándal y bambas. Con la barba, la gafa y la gorra. Oh, empezó con buenas métricas ese tipo. Si me ponen ahí diciendo quién es quién, los nombres de cada loco, por las dudas, sería bueno. Pero, wow, me gustó como empezó ahí. También meto unos juegos de palabras ahí. Che. Besos, por sentirme como en casa, por despertarme con la cara como un hormiguero, por reírme con Oscar, lo que no está escrito, por estar al quite cuando lo necesito. Sonrío, solo memoria, la primera vez que los vi en el Jambor y fue la polla. Anda que no ha llovido nada, aprendimos gota a gota llenar cantimploras. Oh, ese como que está soltando barras, o sea, obviamente aquellos soltaban barras también, o sea, con lo de vermes, así, tipo, harta barra fue, pero, wow, me gusta este, me está gustando mucho este. Nuestros huevos viejos siguen frescos, velo, ponte un polar por ahora. La vida es demasiado corta como para malgastarla con relaciones tóxicas. Aprendimos a volar con las... Oh, tómalo ahí, amigo. Un... Muy bien dicho, loco. Me gustó, me gustó, me gustó que diga algo muy general y que lo haga ver como que es mejor, ¿no? O sea, dejar esas cosas de lado. Me gustó mucho ese logo. O sea, son dos. Sí, creo que fueron dos, o sea, de falsa alarma. A ver, porque... O quedará otro más. No. Porque SFK lo forma Acción Sánchez y Satu. Pero falsa alarma que solo dos. O hay un DJ que también hizo la base con Acción Sánchez. No olviden dejar su like, gente. Dejen su like acá en el directo. Yo. Pero ahí son tres. O sea, el que está diciendo S no es rapio. A mí me... A mí me... A mí me falta algo. O sí es rapio este. Pará. Este no es el primero. O... Tiene barba, pero no sé si... No, será si... Si el poca de acá dijo. ¿Pero qué? Lo forman dos, entonces. Falsas alarma son cuatro. Buscalistas, dos. Son hermanos. Ah, y los otros dos que hacen, o sea... Dos rapean y los otros son los que hacen ritmos. A mí me... A mí me... A mí me falta algo. A mí me... A mí me falta algo. A mí me... A mí me falta algo. 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 Qué bueno que tenga su protagonismo. ¿Será ese, no? O sea, me imagino que ahora va a empezar el coso del DJ. Que será uno de los que no rapió. Que sería... De falsas alarmas. A mí me falta algo. A mí me falta algo. Igual si me pone en acción Sánchez, tampoco voy a saber quién es. O sea, físicamente. Porque no lo he visto. Nunca creo. Sí, en algún video. Dice Fede Caprio, no me acuerdo. A mí me falta algo. A mí me falta algo. Qué mago. Temazo. Y me falta algo. ¡Gracias!